Bien, todos los mares, bien triadino, los mares Ya te quise en el barco, que no te quise en el barco Si te ven en el barco, que no te quise en el barco Tu falta de sentimiento, dejas seguiré contigo Si me va casi en el barco, que no te quise en el barco Camilo que abrimos contigo, la población Deja ser feliz, porque el tiempo va y se va Que el sol no me lo, ya nunca va a morir Lo que más te quise en el barco Deja ser feliz, porque el tiempo va a ser Que el sol no me lo, ya nunca va a morir Como el fin de la noche que llegue en el barco Si te vende el barco, que no me lo, ya nunca va a morir En el barco, que no te quise en el barco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!